Voy a intentarse una cubierta con el... ¡Bienvenido! Me hizo sudar esta cubierta de Walmart Ya se cayó alguien ahí Se murió Si lo vieron, ¿verdad o no? Algunos bloques ahí Todos los regalos O sea que aquí se falta Bueno, vamos a seguir con Walmart Me hizo sudar esta cubierta de Walmart Ya se cayó alguien ahí Se murió Si lo vieron, ¿verdad o no? Hasta todos los bloques ahí Todos los regalos Hoy las nubes se vean bien bonitas Pero bien bonitas Pero la pinche lona de la abuelita No me hizo entrar a tomar ninguna pinche foto Cuando llegó le dije No mames ¡Pinche ruca! ¡Quitan esa puta mamada! Y quitaron a mi abuelita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No hay rastros O sea que aquí se espanta Bueno, vamos a seguir con Walmart Me hizo sudar esta cubierta de Walmart Eh... Ya se cayó alguien ahí Se murió ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh... ¡Ja, ja, ja! Se cayó alguien ahí Se murió Si lo vieron, ¿verdad o no? Hasta dejó los bloques ahí Todos los regalos Tienen que dar puros pedazos ¡Ja, ja!